La mañana de hoy, Amnistía Internacional presentó el informe Peligro, Derechos en Venta, el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos, en un evento que tuvo lugar en el Hotel Crown Plaza de la ciudad de Managua. Y para conversar sobre las consecuencias de este informe y cómo incide en la lucha por los derechos de los nicaragüenses que están rebelándose contra el canal, están con nosotros Wendy Flores, abogada del CENID, Francisca Ramírez, del Movimiento Campesino, Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y Mónica López, directora de la Fundación Popolna. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Primero, Wendy, ¿qué incidencia puede tener un informe de esta naturaleza en Nicaragua? ¿De qué manera puede motivar al gobierno a modificar o derogar la concesión canalera que ya otorgó a Wanjin? Bueno, debemos recordar que Amnistía Internacional es un organismo internacional con presencia en muchos países a nivel mundial que tiene afiliados a más de 7 millones de personas a nivel mundial y obviamente se suma una voz internacional a la lucha que han iniciado los campesinos y campesinas y las comunidades indígenas en contra de esta ley 840, en contra de la concesión canalera que abruptamente violenta el derecho a la propiedad y una serie de derechos humanos frente a una concesión no consultada. Entonces, esta voz que sale a nivel internacional y a la que se sumó también la Fundación Bianca Yager de Derechos Humanos, realmente representa el recordatorio para Nicaragua de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahí hacen un llamado estricto y específico a cada una de las autoridades de cómo deben respetarse los derechos humanos en nuestro país. Doña Francisca, ¿qué significa para ustedes que Amnistía Internacional dedique atención a la lucha que tienen contra el canal interoceánico? Sí, buenos días. Para nosotros los campesinos, para el movimiento campesino, para el Consejo Nacional, es un éxito porque en nuestro propio país nos han negado justicia, justicia que hemos ido a todos los medios legales y nos han cerrado las puertas. El Estado de Nicaragua nos obligó hasta a hacer una petición internacional. Entonces, para nosotros es exitoso porque en veces decimos como nicaragüenses, qué triste donde no escuchan a vos, donde no hay justicia, donde nadie te ampara con tanta violencia que han venido haciéndonos como campesinos, de que hicieron la ley, de que dieron la concesión, para nosotros solo atropello tras atropello. Entonces, para nosotros hoy hay una esperanza más, una voz más, unos compañeros más que tenemos en la lucha. Entonces, nos sentimos muy motivados de sentir que hay una organización que vela por los derechos humanos y que hoy está respaldándonos. Entonces, para nosotros es un gran éxito y nos da fuerza para seguir luchando. Mónica, si el gobierno de Nicaragua hace oído sordo a sus propios ciudadanos, porque ustedes ya han organizado más de 90 marchas, ¿verdad? Así es. Si el gobierno hace oído sordo a 90 marchas organizadas por sus propios ciudadanos, ¿qué esperanza de incidencia puede haber en un informe que viene de una organización internacional, con mucha credibilidad y todo lo que querrás? Pero, ¿es igual de fácil para el gobierno hacer oídos sordos a esto? Sí, en efecto, el gobierno ha planteado como su estrategia para la gestión de este conflicto social, que es real y que ya todo el país lo conoce a profundidad, hacerse como si no existe y reprimir, cuando considera necesario reprimir, y no responder o cerrar los causas institucionales cuando nosotros actuamos ante las diferentes instancias. Y, en efecto, tu pregunta plantea, bueno, ¿será que el gobierno va a escuchar o no necesariamente Amnistía Internacional a Bianca y Ader? En efecto, este informe nos permite elevar esta defensa de la tierra, el agua y la soberanía, a una dimensión internacional todavía más grande que la que ya habíamos podido lograr. Pues, obviamente, la capacidad de los vínculos, las influencias de este tipo de organizaciones es tremendo y, sin lugar a dudas, el gobierno le debe de estar llamando a su reflexión y preocupación el hecho de que hayamos logrado construir esta alianza y esta coordinación de esfuerzos. Pero lo más importante hay que decir que, aunque el gobierno pretenda, digamos, negarse a responder y resolver este conflicto social, lo cierto es que entre más visible sea la movilización, la resistencia, la defensa de los derechos humanos, las abiertas violaciones a normas y tratados internacionales en los que ha incurrido el gobierno, menores son las posibilidades de que este proyecto pueda despegar. Porque, como bien nos decía Bianca y Ader... Habla que tiene muchos vicios de origen, pues... En efecto, y como bien nos decía Bianca y Ader, en una reunión que se pudo sostener hoy con todos los representantes del movimiento campesino que estuvieron aquí en Managua, ¿quién va a poner dinero en un proyecto que abiertamente tiene resistencia social tan fuerte, tan bien organizada, con un respaldo de organismos internacionales de derechos humanos? Entonces, tal vez el gobierno puede hacerse el sordo, pero desde el punto de vista de las posibilidades que tengan de conseguir recursos para que este proyecto despegue, por supuesto que esta alianza y esta visibilidad es fundamental y creo que estamos de alguna manera contribuyendo a que el gobierno se vea forzado a tomar la decisión que tiene que tomar y que es la que ya debió haber tomado hace mucho tiempo, que es derogar la ley del canal. Wendy, el gobierno aparentemente no está derogando la ley del canal y si bien hay mucha convicción de que no se va a construir un canal interoceánico, realmente la ley está viva y los derechos de propiedad de todos los nicaragüenses quedan en entredicho por la manera en que se redactó la ley intencionalmente. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? ¿Qué debería de hacerse si este fuera un gobierno, digamos, receptivo y que de repente decide voltear la página? ¿Qué tienen que hacer? En principio, proceder a derogar la ley. Recordemos que el movimiento campesino presentó una iniciativa ciudadana que no fue tramitada y que, por el contrario, la Corte Suprema declaró sin lugar el amparo, pero que es una iniciativa ciudadana legítima del movimiento campesino que recogió más de 7.000 firmas, o cerca de 7.000 firmas notariadas y más de 25.000 firmas suscritas individualmente en papel común y no ante notario, pero que constituyen este respaldo de la población, de una población que se encuentra en abierto rechazo a esta ley y que demanda una derogación. Entonces, uno de los primeros pasos es una ley que derogue, la ley 840, que derogue todos los documentos relacionados con esta, como el acuerdo marco de concesión e incluso el tema de reformas constitucionales que se hicieron a propósito de esta ley para garantizar la legalidad o obligar al Estado de Nicaragua que se cumpla por sobre los derechos humanos, por sobre los derechos de los campesinos y de las campesinas o de los que tienen un derecho de tierra y entre ellos también las comunidades indígenas. Entonces, este es uno de los pasos legales que debería realizar el Estado de Nicaragua, un Estado responsable realmente, que respeta los derechos humanos, que cumple las obligaciones internacionales, pero no solamente porque las cumple, sino porque tiene obligaciones con sus ciudadanos y sus ciudadanas. Mientras la ley no esté derogada, la lucha sigue. ¿Qué actividades tienen programadas, doña Francisca? Bueno, como hicimos una petición a la Comisión Interamericana de Justicia, este 15 de agosto vamos a hacer otra marcha en respaldo a la petición. Vamos a hacer una marcha en Colonia La Fonseca, Nueva Guinea. La marcha 91, hemos dicho no nos vamos a alcanzar, que se ha callado un poco la campaña del gobierno del canal, pero nosotros estamos muy claros que mientras la ley exista, nosotros tenemos una amenaza, dando una concesión, un chino, de nuestras propiedades. Para nosotros ya no dormimos tranquilos, ya estamos pensando que cualquier día puede venir cualquier inversionista de cualquier lado a decir que le compró a Juan Guín. Entonces nosotros no vamos a ceder hasta lograr derogar la ley 840, es la posición de nosotros, los campesinos, porque no importa aquel día que no ve el canal, nosotros estamos muy claros, aprendimos los 25 artículos de la ley, y los 25 artículos de la ley demuestran que lo que hay es una confiscación con derecho y con ley. Mónica, ¿se ha registrado algún evento en el cual alguien haya recurrido a esta ley para enajenar los derechos de propiedad de alguna persona en particular? La primera vez que se recurrió a esta ley fue cuando intentaron hacer el censo de expropiaciones hace tres años, que como se recordarán, de alguna manera fue lo que desencadenó este número de protestas que luego llevaron a la constitución del Consejo Campesino como entancia de articulación territorial. A raíz de esas protestas que fueron impresionantes porque emergieron sin que hubiera coordinación entre ellas, a partir de ese momento creo que el gobierno entendió muy claramente que se había equivocado y que no iba a poder llegar y meterse a las comunidades y empezar todo lo que ellos habían planificado como el proceso expropiatorio con la facilidad que ellos creyeron. Yo estoy convencida de que la existencia de esta resistencia ciudadana, que se ha combinado por supuesto con el esfuerzo legal, con el trabajo de defensores, con la visibilidad que han permitido algunos medios independientes, sin lugar a dudas ha sido la principal limitante que ha enfrentado el gobierno respecto a esta concesión. Y lo cierto es, y creo que el evento de hoy nos ayudó mucho también a trasladarle al movimiento campesino que hay innumerables ejemplos en nuestro continente de experiencias en que las comunidades organizadas son capaces de resistirse frente a proyectos de despojo, como lo es el proyecto del canal, sin que necesariamente exista un sistema político e institucional que te dé toda la garantía, como en efecto hemos podido demostrar. Yo creo que parte del trabajo que se ha hecho de acudir a las autoridades tiene una importancia de fondo significativa, porque estas comunidades ahora pueden decir con total firmeza y total convicción que en Nicaragua no existe separación de poderes, que en Nicaragua no existe acceso a la justicia, que en Nicaragua no se respetan derechos humanos, que el poder legislativo está legislando para intereses privados corporativos y no para el pueblo, que la presidencia de la república es tan incapaz e incompetente en el sentido de que no ha podido responder a un conflicto social que cualquier gobierno a esta altura ya debería de haber generado una instancia para solucionar un problema evidente. Entonces creo que el movimiento campesino, además de contribuir a hacer esta lucha necesaria contra la concesión canalera, está ayudando a asentar pruebas, evidencias reales, concretas, de que tenemos problemas institucionales de mayor envergadura y quizás eso pueda ayudar a que otros sectores de la sociedad despierten, entiendan que solo organizados en los territorios se puede hacer resistencia a este estado actual de impunidad y creo que ese impacto que está teniendo el movimiento es a lo que más le teme el gobierno y que de alguna manera explica por qué, aunque no tienen capacidad de iniciar el proyecto, porque evidentemente no lo han tenido, no tienen el coraje político de admitir que se equivocaron y derogar la concesión. Pero lamentablemente tienen ellos una gran contradicción en sus manos y es que ellos siguen gestionando de esta forma totalmente irracional el conflicto y por otro lado tienen a los líderes del movimiento diciendo no vamos a dejar de organizarnos, de marchar, de movilizarnos y ahora con el apoyo de organismos internacionales. La presentación de este informe supone el inicio de una campaña global de amnistía internacional para exigir la derogación de la ley 840. ¿Qué otro tipo de acciones pueden incluir esa campaña internacional? ¿Qué significa una campaña internacional de esta naturaleza? Sí, bueno, es muy importante que amnistía haya llegado al convencimiento de que el caso de la concesión canalera es emblemático, que las violaciones a derechos humanos que ya están ocurriendo son importantes y significativas, que no hay que esperar a que abra ninguna zanja para entender que estamos en presencia de un caso de cesión de soberanía de derechos y que además representa un pésimo precedente para la región, o sea, una manera de hacer negocio a la espalda de la gente, pisoteando derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes, es decir, pasando por encima de cosas tan elementales que creíamos ya estaban establecidas. Y el hecho de que amnistía lo asuma significa, primero, que vamos a tener posibilidades de llevar esto a distintos ámbitos importantes. Por supuesto, ya desde el vínculo de trabajo con el CENIT se ha llevado esto a diferentes organismos de derechos humanos, pero obviamente el acompañamiento de amnistía ayuda a amplificar las posibilidades. Se están haciendo gestiones para solicitudes de audiencias ante la comisión. El informe nos sirve para respaldar la petición que ya fue presentada la semana pasada. Nos van a ayudar también a seguir haciendo un registro y una documentación del trabajo, digamos, comunitario que se ha venido haciendo, videos, documentales, difusión en redes. Realmente, o sea, las implicaciones son significativas y el hecho de que habían que hallar también se esté sumando a este esfuerzo también va a tener un impacto que la verdad es que agradecemos y felicitamos que hayan tomado esa decisión. Wendy, la gente que quiera leer el texto del informe, ¿dónde puede encontrarlo? Lo pueden encontrar en la página web de Amnistía Internacional. Ahí ponen en Google solamente Amnistía Internacional y ya está listo. Lo pueden descargar. Incluso pueden encontrar una nota de prensa con las declaraciones de Erika Guevara, la directora que estuvo presente en la conferencia y que presentó el informe. Y también hay un video que se presentó el día de hoy sobre las consecuencias del impacto de esta ley en las personas realmente. Efectivamente, son evidencias que demuestran a nivel internacional cómo está afectando la ley 840 y cómo está violentando los derechos humanos en nuestro país y constituirá la suma de muchas voces a nivel internacional. Muchas gracias, Wendy Flores, abogada del CENIL. Francisca Ramírez del Movimiento Campesino, Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y Mónica López de Popolna. Y los invitamos a que sintonicen esta semana, el domingo, donde les presentaremos una entrevista de Carlos Fernando Chamorro con Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sobre este informe y la campaña global que ya inicia. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.